Una vez realizada la captura desde la grabadora Tascam, o un audio y video con micrófono Shotgun desde la Nikon 5300, suele pasar que el sonido a veces capturado no tiene el volumen requerido, o que algunas voces se escuchan muy bajas en volumen en relación a las otras. Las alternativas para trabajar el sonido son las siguientes. Que el programa de edición de video les permita renderizar o exportar solo el audio y así lo pueden cargar a un programa editor de sonido, una carga normal de archivo de audio al programa de edición. Si el programa de video es limitado y no permite la exportación, lo que pueden hacer es verificar si su tarjeta captura el sonido que se produce en el computador al reproducir este. Que el programa de video tenga plugins de efectos que les permita trabajar el audio sin hacer captura o exportación. Para las alternativas 1 y 2, a continuación veremos el uso y para la alternativa 3, la captura, a través de una tarjeta integrada básica con el asignador de sonido Microsoft en el programa de uso libre Audacity. La carga de audio es muy simple cuando se trata de un archivo. Este audio capturado es de una reunión y sirve de ejemplo ya que tenemos una voz cercana a 50 centímetros de la Tascam y otra voz a 90 centímetros y hay una diferencia aproximada de 6 o 8 decibeles. Entonces lo que haremos es usar un compresor que levantará las frecuencias de la voz más lejana y es la forma más práctica de equilibrar la presencia de las voces en el programa Audacity. Se puede ir cambiando parámetros y ver los resultados pero usaremos para la prueba los que vienen por defecto. Me da cuenta que cuando tú veas ese dibujo animado uno de repente piensa así y me gusta ver estos dibujos y yo realmente incluso lo veo en los... ...y yo creo que hay un programa que hará algo, ¿no? Me da cuenta que cuando tú veas ese dibujo animado uno... ...y yo creo que hay un programa que hará algo, ¿no? Me da cuenta que cuando tú veas ese dibujo animado uno de repente piensa así... ...y me gusta ver estos dibujos y yo realmente incluso lo veo en los mismos, no sé, como... ...en... ...en... ...y yo creo que hay un programa que hará algo, ¿no? Me da cuenta que cuando tú veas ese dibujo animado uno de repente piensa así... ...y... ...y yo creo que hay un programa que hará algo, ¿no? Me da cuenta que cuando tú veas ese dibujo animado uno de repente piensa así... ... ... ... ... ... ... ... ...